No, ya no está lloviendo casi No, ya no está lloviendo casi No, ya no está lloviendo casi Su, su libertad Su, su libertad Su, su libertad Así seguía clavado en quimeras Cajos de montados en las tinieblas Tomó por presas a la autoridad Descerrado de pocos familiares Hoy aparece en diarios locales Grabando tumbas para la ley Así seguía clavado en quimeras Imaginando zorros y halcones Al acecho de esta ciudad Déjalo, déjalo, déjalo morir Es un pobre loco queriendo vivir Vivir matando fue su dolor Contempla en sus manos Un rojo sudor Un rojo sudor Un rojo sudor Un rojo major Un rojo general Un rojo major Un rojo clar Un rojo ab検討 Gracias.